La atención, y ya después, como soy curiosa, aben y vuelven. Entonces, apareció allí la idea del alambre, de los alambres trabajados con sus manos y las figuritas de los alambres. Pero, a mí me lleva también a otra idea, al alambre por donde se pasea, claro, que fue una movista, por donde se pasea haciendo equilibrio, y yo creo que la poesía es un poco pasearse sobre un alambre haciendo equilibrio, para no caerse. Y la vida también. Y la vida, claro, la vida, la poesía es un poco... Bueno, este libro, que también me dio muchísimo placer, me va a dar, está dividido en dos partes. La primera parte, a modo de poemas, y la segunda, a modo de prosas poéticas. Y si bien la temática de ambas partes parece no ser la misma, yo encuentro que sí es la misma voz, la voz de la niña. En el libro, la poeta se apropia de una voz que pertenece a un mito griego que es Persefone. Persefone tiene también dos lecturas muy fuertes, las dos muy importantes, muy diferentes. Porque en una de ellas, el mito habla de la relación de la madre y de la hija, ¿verdad? Del robo de Hades, de Persefone, y de esa tristeza que deja en la madre, que hace que, como justamente es la diosa de la vegetación, que hace que el mundo se seque. Entonces, esta parte, es una parte de madre e hija, la relación, que después voy a volver a ver esa relación en la salida, me parece que es una cosa muy fuerte, muy importante, y también algo muy femenino. Esto no quiero plantear poesía femenina, poesía masculina, pero sí me parece un mito que es muy fuerte respecto de la mujer. Porque la madre, que le han robado su criatura, está destruida y, bueno, trata de recuperarla. Pero también, en ese mito, está el contagio, que aquí es donde también la enfermedad y el contagio figura en los tres libros, ¿no? Porque el contagio, Persefone, Hades, para que no se... Bueno, la madre lo testa hasta que se ruple y dice, bueno, está bien, te la voy a devolver. Pero Hades le hace comer unos granos de granada y con eso queda contagiada. Queda contagiada del submundo, del Hades, y ya no puede irse de todo. Entonces, Persefone es la que lleva el contagio de la muerte, que esta sería la primera visión del mito. Pero en la segunda visión, cuando Hades, Persefone y no la hija, es la señora de la muerte, o sea que también es la que lleva la muerte. Y en ese sentido, ya no es un frágil ser que ha sido raptado por el amor, sino que es la que distribuye este contagio, distribuye la muerte entre los seres. Pero en el primer poema del libro, dice, en el primer verso, Persefone cajón adentro, vamos a ponernos los lentes para leerlo bien. Persefone cajón adentro, cuartea, rastros, come esquina, dónde, 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 si persiste, dónde, animal y ternura para leerlo. Bueno, el cajón, que Laia muy bien lo graficó con una cajita, una caja, a mí me llegó a un baúl en donde la niña se esconde. Entonces, para mí los poemas están susurrados, ellos también son breves, son cortados, a veces interrumpidos. Me parece que en ese baúl en donde se esconde, ¿por qué digo la niña? Porque para mí es una niña la que habla y además usa mucho los diminutivos en el libro, lo que me hace pensar en un lenguaje infantil. Ese cajón, digo, ese baúl puede ser entendido como el baúl donde se esconde y donde corre riesgo, porque puede no levantarse después la tapa, pero también puede ser el cajón, en el sentido que nosotros en la Argentina le damos, al cajón donde se pone muerto, ¿verdad? Y ese cajón sube y baja también, va de Hades al mundo de los vivos. Entonces, tenemos aquí a esta Perséfone que está por un lado siendo la hija, por el otro lado siendo la señora de la muerte y, por otro lado, yo entiendo que esta niña no es Perséfone, sino que Perséfone no es la protagonista, sino una cierta antagonista con la cual se da ese diálogo, con la cual se da el diálogo de todos estos poemas. Y una cosa que me pareció muy importante es que dice cómo volver, cómo salir, cómo salir. Y el cómo salir, bueno, si es que Perséfone está en el Hades, ha sido robada por Hades, es territorio y es Dios, ella puede ser que quiera salir, como puede ser también que el rapto sea un pretexto, del amor, como lo era en algunos momentos, en donde el novio, mi abuelo, por ejemplo, raptó a mi abuela, porque era la manera de poder concretar el amor, porque los padres a lo mejor se oponían o no querían, entonces no sabemos si Perséfone fue raptada contra su voluntad o por su voluntad. Pero el tema de cómo salir, a mí se me plantea, no tanto como cómo salir de Hades, sino cómo salir del útero, que era lo que yo te decía, porque es la hija. Y cómo salir del todo del útero, ¿no? Porque la madre la reclama y ella tiene que volver. La obliga, no la obliga, a lo mejor quiere, quiere volver al mundo desde su submundo. Pero en su submundo es la que tiene el poder, y en cambio en el mundo es la hija. Y la hija la que la está reclamando y la que la obliga a volver es la madre. Entonces le planteo también esto de la libertad, de cómo liberarse uno de esto que es salir del útero, de ese cordón umbilical que todavía nos queda. No sé si se resuelve o no se resuelve, no te vamos a preguntar. Y en la segunda parte, en la prosa poética, también es la niña la que cuenta sus experiencias. La experiencia, los paseos con el padre, aparecen las figuras familiares, aparece la abuela, y aparece una figura muy fuerte, muy significativa, que es la perra negra. Porque la perra negra también termina con algún contagio, por lo cual hay que sacrificarla, si yo no entiendo bien, ha sido sacrificada. Bueno, hay una amenaza de... De sacrificio, porque ella ha atacado. Entonces ahí también hay una situación de violencia, de posibilidad de contagio, de miedo, que era lo que decías, el miedo a que la perra negra lleve un mal a la familia, ¿no? También está la figura muy importante, la figura de los abuelos, de la abuela. Y ya está aquí. No voy a hablar por eso en las preguntas. ¿Tenemos más preguntas para decirte? Ah, sí. Te voy a hacer la pregunta. ¿Hay mucho...? ¿Puedo hablar primero o no? Ah, no, no, es verdad. Tengo que presentarse solo. No, 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 es que lo tengo que presentar. No, 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 es que yo tenía... Ya, esto era como la presentación del libro. Ahora ella tiene que leer y voy a hacer. Bueno, pues entonces, leo. Voy a leer un poco de las dos partes. Como a la misma manera vas a tener dos partes en el libro, y entonces voy a leer un poco de cada. Persebo en el cajón adentro. Cuartel de arrastros. Como esquina dos de... ¿Dónde? Si persiste donde animal y ternura para él. Oblicua y persiana. Acrimatando un rigojo a la torcedura del cajón. Persephone, saliva, tierra. Que ilusión. Que hago el botón es. Persephone tiene mentira. Me dice oscura y no decir. Arranca. Lento. Te siento. Rodilla. Supura. Y late. Imaginaría que ve. A veces oye ve. Se arruguitas adentro. Cráneo se arruga y empieza. ¿Cómo? Persephone. Sin saber dónde. ¿Qué detiene esto? Siné tijera al dorso. Abierta y me calma. Persephone. La espina curva por frío. Pero gusta. ¿Por qué sino de qué? Tortugas. Marrón y coágulo desciende. Persephone mira niño a trocitos muriendo de sí. Oh. Tan fácil niño medusa como sacarte fue seguir. Para ser árbol. Que ser árbol quisiera. Aquieta el intestino y purpurina de su frente. Espera. Termino aquí. Quizá. Terminarlas. Todo cuanto ellas hicieron. Persephone árbol de su vientre. Detiene en sí. Y mujer daño. Humana. Indigna. Regüenza. Repite. Habla fantasma. Dice Persephone. Le. Falta. El pavimento. Mira. Y no se atreve. ¿Qué es salir? Recupera postura anterior. Animalito. Bicho. Hola. Persephone. Oigo. Aguanta miedo. ¿Qué es salir? Se amesas. Se amesas la rodilla para encarte de seguir. Espera el escondite. O juega. Niña pinocha. Persephone. Encerradita en esta caja. Muy despacio. Desaparece del hueco inmenso abierto del ombligo. Adiós. 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 Cochecito leré. Persephone invertido. Persephone invertido. Murcielabas o margas y escuchiditos internos al cajón, lugar y oído. Persephone o membrana entre vos, aquí, toca. 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 Piensa. Toca es pensar antes de que hablaras. Es no pensar, sino tactizo. Nos toca disección de aunque. Aunque. Animalita que de mí eres. Soy. Si amesas. Esta herida. La perra negra y yo vivimos juntas trece años. Se beber a lengüetazos. Aullar cuando pasan a volantes. Morder y arrepentirme. Dormir en el cesto acolchado con las piernas fuera. Buscar pulgas y encontrarlas. Recuerdo que estoy en casa de mi abuela. Juego con la puerta de la cocina. Abre, cierra, abre, cierra. Ella dice, quieta. Pero abre, cierra, abre, cierra. Tengo cuatro años. Abre, cierra, abre y el dedo se queda dentro. Cierra. Ella dice, te advertí. Empieza a llorar. Mi abuelo dice, oigo llorar a la niña y se levanta de la cama. Se acerca a mí, me coge la mano, me mira fijamente y empieza a llorar. Lloramos juntos hasta que dejamos de llorar. Ya no me duele. Sueño que vivo en una casa aislada. En el patio duermen dos caimanes y dos perros apretados en un nubillo. Uno de los perros es la perra negra. Se despierta. Me mira. Se acerca a saltitos y me lame las manos. Me acerco a los caimanes. No se mueven. Me parecen casi rocas de escama o brotados de abajo. Árboles fósiles de dragón. Los veo, echarlos de perfil. Abre los ojos y me miran fijamente. Me acerco más y acaricio sus riscos de piel mosaica. Desde que he decidido esto, no salgo de casa. Al principio se preocupan por mí. Luego no. Luego no veo nunca a nadie y solo hablo con mis padres. Ellos terminan en mí y yo termino en ellos. Acaba lo que puedo hacer que acabe. Es mi único gesto libre. Mi órgano pensante es el intestino. Intestinal es mi contacto con el mundo. Escribo y de seco y no son actos distintos. Desde que decido esto, soy un experimento. A veces me golpeo la cabeza contra el respaldo de la silla para que este dolor anestesie al otro. Si no sé hacerme árbol, me haré pura materia física, golpetazos. Procuro estar viva. Tengo una corona de chichones alrededor del cráneo. Me hago a mí misma de forma ilibre. ¿Cómo? Cuando me da hambre. Gracias. Bueno, gracias. No te vas a sanar. Bueno, a mí una de las primeras cosas que me sorprendió de Agandes es el problema de que está dividido en dos partes con una diferencia formal muy marcada. Se pasan dos poemas breves que están flotando a veces casi a la deriva en la página en blanco. A unas cosas que también son breves, pero que en apariencia parece que nos llevan a un catálogo más narrativo. Y un poco diría, si nos podías hablar de a qué se debe esta edición del libro y cómo funcionan, si funcionan como lo se grababa María Rosa, de que es la misma voz que aparece en ambas partes o pasa en una otra cosa por tiempo que es este cambio tan tajante de forma en el libro. Pues, cuando empecé a escribir esto, empecé como hacer las dos cosas por separado pensando que no tenían relación. Yo no había propuesto, en realidad, escribir algo de poesía y la prosa, bueno, lo estaba haciendo, pero creo que no estaba pensando en que al final de ahí saliera algo. Pero un día, cuando tenía ya algunos poemas, me puse a leerlo y inmediatamente después me fui al otro. Y entonces me di cuenta de que quizá, sin haberme dado yo cuenta al principio, estaba diciendo de alguna manera lo mismo, solo que en dos registros diferentes, de modo que al final acababan surgiendo también discursos o relatos distintos, o al menos con diferencias. Donde hay cosas como que igual se pueden, digamos que de alguna manera se van deslizando, ¿no? O sea, no es un círculo, para mí al menos no es un círculo, sino que hay siempre como un deslizamiento, como más una forma de espiral y ahí se puede un poco cifrar la unión entre la primera y la segunda parte. Entonces cuando oí eso, que para mí tenía esa impresión que quizá se puede entender como dos maneras de decir lo mismo, entonces sí que pensé, bueno, igual puedo intentar cómo seguir por ahí a ver qué pasa. Y a todo eso también vino un interés que yo tengo en un cineasta tailandés, que, bueno, él se llama Pichaponguerasatacoli, precisamente hace las películas dividiéndolas en dos partes, de modo que la primera parte, cuando se acaba la primera parte, vuelve a empezar la película y el relato es el mismo, pero no es el mismo, porque siempre entran en acción algunos elementos, personajes, la cámara se dispone de otro modo y entonces ese lenguaje cinematográfico modificado hace que la historia ya sea otra, ya se divide en otra. Entonces a mí eso, pensando en él, pensando también en Chantal Mayard, que ya también los libros siempre los divide en dos partes y yo siempre he entendido esas dos partes como complementarias, entonces un poco como con esas dos guías decidí si escribir las dos partes buscando ciertos puntos de unión, pero con la intención de, quizá un poco de ser incluso sincera conmigo misma, ¿no? Porque cuando se está contando la verdad de algo, incluso en los propios recuerdos siempre falseamos muchísimo, ¿no? En la segunda parte, por ejemplo, hay muchos recuerdos y yo estoy segura que no fue así, pero da igual, es como yo lo recuerdo o como me he intentado recordarlo y a mí me apreciona. El caso es que en cuanto lo que vivimos lo relatamos desde siempre un punto de vista y siempre además con un montón de cosas que quizás en ese momento, cuando vivimos esa experiencia, nos afectaron y por tanto es de que siempre hay como desviaciones en nuestros propios relatos o de incluso nuestra propia vida, que somos nosotros quien ya vivimos, entonces me interesaba cómo romper la idea de relato único o de que solo exista un modo de decir las cosas. Yo creo que hay muchas maneras de decir las cosas y ninguna es más valida que la otra. No hay, yo lo decía en su libro, ¿no? Yo no creo en la verdad como mayúscula, yo creo en relatos funcionales que nos sirvan para sobrevivir. Y bueno, creo un poco esa leedad con las dos partes. Claro, porque viene una distorsión, pero no es solamente porque pasaron un montón de cosas. Sí, 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 sí. Pues no, te voy a hacer una pregunta de una cosa que le dije que el libro también es sumamente sensorial en el sentido de que, bueno, hay un deshacerse del que va hablando. Es como que el cuerpo fuera deshaciéndose, fuera deshaciéndose de a poco. Llega a lo intestinal, que sería lo profundo. Pero también ese cuerpo se va reconstruyendo a partir del poema, ¿no? Y es como la presencia sostenida por el lenguaje. Eso es. La presencia sostenida por el lenguaje, ¿no? Y la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con esto que has leído, una de las últimas cosas que no dices así como voy al mar, como de teco, escribo, ¿verdad? Y hay una palabra que no es muy usada, pero es obrar. Obrar significa también aligerar el intestino. Y entonces, obrar y producir el poema. Y quiero que me digas, a ver, qué es lo que, porque tú misma lo has dicho, cómo lo ves esto, si es que consideras que la escritura es un acto en donde está comprometido el cuerpo, pero además, como que todo obrar, es que hay uno de los textos cortos, de los textos en brosa poética, en donde tú cuentas que cuando eras pequeña, cuando grabas, mostrabas la figura de la jirafa, las figuras que habían ido saliendo, que el niño está haciendo una obra, ¿no es cierto? Está haciendo una escultura, está haciendo una obra. Bueno, ¿y qué relación le das a esto de lo orgánico, puramente orgánico, y la escritura como una manifestación de eso? Bueno, lo que te he dicho de ese pequeño fragmento en la segunda parte es, eso es cierto, y es, yo, bueno, se puede fascinar un poco todos, ¿no? Lo que pasa es que el excremento está bien, entonces es como algo que no se suele hablar, pero yo de pequeña tenía como una fascinación por mis excrementos, pero en realidad por los dos y por los otros, o sea, que mi perra hacía caca, y también, a ver, a ver qué, porque me parecía algo como muy raro, ¿no? Porque de pronto tú estás comiendo y comes cosas que tienen una forma, mi psicólogo, y de eso, sin tú querer, sale lo otro. Entonces, en realidad es algo como muy obvio, pero que te pones a pensarlo y es increíble. Claro. Y encima es algo que te está dando la vida, o sea, es decir, tú estás comiendo porque necesitas eso para vivir, no te morirías, es una especie como de, como de algo residual de casi de tu vida, ¿no? De tu posibilidad de vida, eso ahí un poco como queda. Todo eso que digo ahora, que lo he pensado cuando era pequeña, es simplemente que me parecía raro que de lo que yo comía saliera aquello sin yo quererlo, entonces yo siempre buscaba formas, y siempre leía formas, y mi abuela estaba muy apta a mí, y además me decía con una cochina y que el jala salió. Y bueno, entonces ahí hubo un momento en el que me di cuenta que a la gente no le gustaba que le contara ese tipo de cosas y deje de contarlas. Pero yo seguí, pero yo seguí, pero yo seguí mirándolo, porque es muy interesante. Bueno, total. Vale, la relación. Bueno, eso obviamente también es, digamos, una relación a posteriori, ¿no? Que ya se elabora cuando, digamos, cuando tienes una adquisición de lenguaje y de pensamiento mayor, pero a mí me da la sensación de que, de algún modo, lo que yo puedo llegar a decir o a escribir, es muy parecido al acto de fecar, puesto que yo creo que la originalidad en sí es imposible. Es decir, yo tengo la sensación de que constantemente como cosas, lecturas, películas, conversaciones, sensaciones. Yo creo que somos, en cuanto a los sentidos, estamos comiendo todo el tiempo, y al final lo que uno hace no es más que una especie de transformar eso en otra forma. Y luego hay algo voluntario, pero hay algo también involuntario, ¿no? Yo creo que, o sea, cuando tú escribes, te pones a escribir porque quieres, pero es verdad que hay veces en que hay sorpresas, porque hay veces que igual tú querías hacer algo o empezabas queriendo hacer algo y al final sale otra cosa. Entonces hay ahí como una cosa que tú no controlas, controlas o no controlas, que eso también es lo bonito, ¿no? Supongo que de escribir como de hacer cualquier tipo de actividad artística. Que hay un punto en el que empiezan a surgir otras cosas que también forman parte de ti, pero que igual no tienes un control tan consciente sobre ellas. Y en ese sentido, a mí me parece que de fecar y escribir se parece mucho, porque una vez que es una explicación de un poco de la mente, la escritura. Es como que me trabalizas todo lo que me ha llegado. Sí, al menos para mí sí, pero no lo digo en un sentido negativo, todo lo contrario. Y bueno, ya está. Esa cantidad de verdad, y hacemos la pregunta. Bueno, hacemos si queréis. Ahora sería el momento. Ah, sí, si alguien quiere preguntar. Si alguien quiere preguntar a alguien. Vale, ¿te pasas? No, 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 yo creo que son los pocos. Un momento. Yo no soy del mundo de la poesía, lejo del mundo de la narrativa. Y de vuestros libros solo he leído el de María Rosa. Pero me ha sorprendido y me ha chocado mucho el tuyo, que tiene esas dos partes de poesía y de narrativa. Y bueno, habéis hecho comparaciones. Para mí, desde la narrativa, la diferencia, la única diferencia que hay en esas dos partes del poema es el punto de vista. Yo creo que la primera parte poética está escrita probablemente por un niño, probablemente infantil, por unos repazos de memoria, mientras que la otra es exactamente el mismo rato. No lo he leído, es solamente de los ratozos que habéis dicho, por lo tanto, es muy subjetivo, es una sensación. No tengo nada de poeta, yo soy una guadalana. Pero en esa segunda parte, yo creo que haría lo mismo, pero con una oración de una persona más adulta, una oración más elaborada. Eso es mi punto de vista. No sé si me equivoco o no. Yo creo que en el tema de reinterpretar, para mí no hay equívocos. O sea, quiero decir que es que si a ti te parece eso, pues es eso. No te voy a decir yo que no. La experiencia mía es eso, que hay una narración y si me da bien lecturas, cada uno la leo como quiera. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, quizá no... Yo no había pensado tanto en distanciarlo como a nivel de edad. O sea, distanciarlo como para que diera la sensación de que la primera parte la escribía una mente más infantil o la segunda una mente más adulta. Pero es verdad que tampoco, en eso tampoco... Es decir, yo empecé a hacer una cosa por una parte y la otra por la otra y digamos que cada cosa tenía como su tono y tampoco pensé... Como la idea tampoco era hacerlo en un origen para que fuera junto, digamos que cada cosa tuvo su tono de manera independiente, solo que yo me di cuenta que al final sí que es verdad que para mí había dos maneras, dos registros, dos... La misma historia contaba de distintas novedades. Para mí la diferencia que luego intenté como trabajar en eso era que la primera parte de los poemas yo lo que trataba era como de construir una voz que hablara de una tercera persona, que hablara desde lejos como observando, observando o quizá observándose, ¿no? Ahí, si hay identificación o no, quien habla, tampoco lo tengo ni muy claro. Pero, en todo caso, sí que quería como intentar distanciarme, también porque es verdad que un poco se... Bueno, una concepción más y un poco romántica de la poesía es como que el yo es el que está presente y yo quería como hacer que precisamente no hablase hablara desde la primera persona sino que alguien hablara sobre otro. Y en la segunda parte, por contraposición, lo que quise es hablar desde la primera persona. Para mí, digamos que el juego va más en eso. Pero no sé si tanto en las edades. Pero bueno, te digo, al final, cada uno con su experiencia se aproxima a algo y a mí me parece muy lícito. Claro. Así que te agradezco la observación. Claro. Yo quería hacer una pregunta de algo que le preguntó Carolina y que tiene un poco sin respuesta que es sobre el tema del personaje de la curandera y sobre la posibilidad digamos de... ¿Aquí a ti? Sí, sí. A ustedes. A ustedes. A la señora de Meli. Digamos de la posibilidad curativa del personaje de la curandera. hace poco, hace un par de semanas la tuvimos a Meli Jovo hablando y en algún momento también era cuando le preguntábamos especialmente sobre su libro él y su biología decía que no creía en la escritura digamos terapéutica o que la escritura pudiera curar o sea digamos ningún tipo de herida ¿no? Sin embargo acá estaba eso que mencionaba Carolina que me parece que hay también una característica en el Sabara que tiene que ver digamos con la memoria con la reflexión de la memoria digamos cierta posibilidad de revisitar ciertos escenarios y traer nuevas cosas hacia eso entonces era un poco bueno insistir con esa pregunta Carolina y si crees que digamos a través de esta escritura se da algún tipo de modificación del pasado en términos más curativos digamos sí yo creo que yo creo que el arte en sí todo el arte es curativo eso creo realmente creo que es curativo el ejercicio del arte y además la lectura observar escuchar música escuchar música ir a ver ver buenas obras todo me parece que sí que es curativo en algún momento uno puede estar muy mal un poco triste y de pronto lee o escucha una música de Bach o lo que sea o lee un buen poema y se siente de ambas partes parece no ser la misma yo encuentro que sí es la misma voz la voz de la niña en el libro aparece en el libro la poeta se apropia de una voz que pertenece a un mito griego que es Perséfone Perséfone tiene también dos lecturas muy fuertes las dos muy importantes muy diferentes porque en una de ellas el mito habla de la relación de la madre y de la hija ¿verdad? del robo de Hades de Perséfone y de esa tristeza que deja en la madre que hace que como justamente es la diosa de la vegetación que hace que el mundo se seque entonces esta parte es una parte de madre e hija la relación que después voy a volver a ver esa relación en la salida me parece que es una cosa la atención y ya después como soy curiosa aben y vuelve entonces aparecieron allí apareció allí la idea del alambre de los alambres trabajados con sus manos y las figuritas de los alambres pero a mí me lleva también a otra idea al alambre por donde se pasea claro es un angulista por donde se pasea haciendo equilibrio y yo creo que la poesía es un poco pasearse sobre un alambre haciendo equilibrio para no caerse y la vida claro la vida la poesía es un poco bueno este libro que también me dio muchísimo placer me la dar está dividido en dos partes la primera parte a modo de poemas y la segunda a modo de prosas poéticas y si bien la temática es muy fuerte muy importante y también algo muy femenino por esto no quiero no quiero plantear poesía femenina poesía masculina pero si me parece un mito que es muy fuerte respecto de la mujer porque la madre que le han robado su criatura está destruida y bueno trata de recuperarla pero también en ese mito está el contagio que aquí es donde también la enfermedad y el contagio figura en los tres libros ¿no? porque el contagio Persephone Hades para que no se bueno la madre lo testa hasta que según le dice bueno está bien te la voy a devolver pero Hades le hace comer unos granos de granada y con eso queda contagiada queda contagiada el submundo del Hades y ya no puede irse de todo entonces Persephone es la que lleva el contagio de la muerte que esta sería el cajón que Laia muy bien lo graficó con una cajita una caja a mí me llegó a un baúl en donde la niña se esconde entonces para mí los poemas están susurrados eso también son breves son cortados a veces interrumpidos me parece que en ese baúl en donde se esconde ¿por qué digo la niña? porque para mí es una niña la que habla y además usa mucho los diminutivos en el libro lo que me hace pensar en un lenguaje infantil ese cajón ese baúl puede ser entendido un baúl donde se esconde y donde corre riesgo porque puede no no levantarse después la tapa pero también puede ser el cajón en el sentido que nosotros en la Argentina le damos al cajón donde se pone muerto ¿verdad? y ese cajón es la primera visión del mito pero en la segunda visión cuando ya es Persephone y no la hija es la señora de la muerte o sea que también es la que lleva la muerte y en ese sentido ya no es un frágil ser que ha sido raptado por el amor sino que es la que distribuye este contagio distribuye la muerte entre los seres pero en el primer en el primer poema del libro dice en el primer verso Persephone el cajón adentro vamos a ponerlo los lentes para leerlo bien Persephone cajón adentro cuartea rastros come esquina donde donde si persiste donde hay mal y ternura para él bueno adentro Gracias por ver el video.